A la familia, a la familia, a la familia, a la familia, a las demás autoridades, sin debilidades de nuestro país. Como Ayuntamiento Municipal expresamos nuestro pesar por la muerte de un destacado empresario exregidor nuestro. se ha marchado una persona memorable, noble, sencilla y a la vez maravillosa cuya partida ha dejado un gran honor y vacío en el corazón de todos aquellos que lo tratamos de una forma u otra ya que siempre dejó en todos nosotros una huella de amor y disposición para ayudar a quien lo necesitaba alguien que con sus piaceres personales, familiares y sociales enmarcado siempre en valores humanos como la humildad, el trabajo, el servicio a los demás la fe cristiana, honestidad, respeto, dedicación, entrega, cooperación ayuda y participación comunitaria aportó en gran medida al desarrollo y formación de nuestro pueblo sobre esos y otros valores se sustenta el nombre de Marcos Peña hoy expresamos nuestras más sentidas condolencias a la familia Peña Durán y a todo el pueblo de Jarabacoa por esa gran pérdida el hogar de la familia Peña Durán ha sido albergue para familiares, amigos, personas que temporalmente transitaban por nuestro pueblo y que tienen nobles ideas y que tienen nobles ideas en aras de una mejor comunidad como parte de su vida activa social Marcos Peña fue fundador varias veces presidente del Consejo del Club de Leones de Narabacoa madrino del Club de Leones de Constanza cofundador del Benemérito Cuerpo de Bombero cofundador de la Universidad Agroflorestal Fernando Arturo de Merino Guajuan miembro fundador y de apoyo del Centro de Rehabilitación socio fundador de la Asociación de Ganaderos miembro del Consejo de Directores de la Asociación Vega Real presencia activa en la lucha por la defensa del río de Aja respaldó y apoyó a Belvor Amatel y cooperador de los eventos recortivos organizados por los Asociación Santiago, Sola Mercado Pueblo Agencia de Viajes Puebla Ingeniería Peña C.E.L. Marcos Peña Una pequeña aldea de Santiago En 1948 se traslada a Narabacoa con fines de realizar labores relativas al trabajo con el buen estudiante Miguel María Castillo donde trabajó activamente en diferentes áreas adquiriendo allí su habilidad y destreza para los negocios con el transcurso del tiempo se independizó instalando su propio negocio de tu brillo para la venta principal de líderes posteriormente un colmado a cafetería que con el trabajo de sonero y el ahorro fue creciendo económicamente ocho años de su llegada en fecha 26 de mayo de 1956 contrae matrimonio con Senaida Durán coliunda de la piña Jarabacoa y con quien procrea 10 hijos tanto ella como sus hijos fueron fidales para la formación de diversos negocios y empresas entre sus principales empresas instala la factoría Yake dedicada a la compra, procesamiento y venta de café y acroso llegando a ser el primer exportador de café de la provincia de La Vega paralelamente con el trabajo y los negocios de Senaida fueron creciendo y adquiriendo propiedades aptas para incursionar nuevos negocios como la ganadería para la producción de leche cabe hacer mención del apoyo y amistad de personas luchadoras nobles de Jarabacoa que contribuyeron en el desarrollo económico y o coparticipación en la formación de clubes e instituciones de bien social y comunitario como lo fueron Benito Estilo, Polo Abreu Juan Pablo Sierra Donnello Junto Marte Melanillo Ramírez Lulo Jiménez Rogelio Genao Zarzuela Melito Ramírez Manolito Pesada y tantos otros sus quehaceres personales familiares y sociales enmarcados siempre en valores humanos como la humildad el trabajo el servicio a los demás la fe cristiana honestidad y respeto dedicación, entrega, cooperación, ayuda y participación comunitaria sobre lesos y otros valores se funda el nombre de un nuevo coste humano necesariamente el de la grief la humildad y la humilde